Estamos en la zona arqueológica de Tamoji, aquí en San Luis Potosí, por la zona de la Huasteca. Vamos a entrar. Se ubican que se formó hacia el año 1500 a 2000 a.C. y que se formó con una remitación de lo que es la cultura maya, pues de la familia mayense. La idea que nos da lo que es la parte cronológica es que los mayas y hacia el año 2000 a.C. suben del sur al centro, se establece en el Pano de Veracruz, que está relativamente cerca de aquí, una parte se separó y poblaron a esta región. La parte que diga los huastecos con los mayas es el dialecto a la lengua, que es muy parecido, está muy emparentada, y también porque aquí en conjunto se encontró el dato de la práctica, la costumbre, de lo que es la modificación corporal o de formación física, una forma de diferenciación de jerarquías o estatus sociales. Aquí arriba se encuentran unos entierros, en lo que la parte cronológica tiene una forma cónica larga hacia atrás y presenta lo que es la motivación dentaria o los dientes limones en forma de pico o tenuda. ¿Y se puede subir? Sí, en lo que es un altar con pintura mural ahí arribita. A la pieza por el tamaño se le llama que es la gran plataforma. De este frente se encontraba cerca de 136 metros de larga, por 80 metros, que es lo que es el azul, que es la escala más completa del basamento, y por su uso se le da el nombre que es un centro cívico ceremonial. Ahí se le da lo que son adoratorios, son partes ceremoniales, lugares de estudios crónicos, tumbas de entierro, de gobernantes, y las bases durante el tiempo serían los palacios. Como pueden ver aquí el sitio está hecho a partir de la piedra de río, canto rodado, la piedra de larga que se encuentra en lo que es la huella del estolon, donde pide uno, y donde cambia tipo de arquitectónico en lo que es la pared, que es el tablero, y el material que se utilizaba para poner una piedra y el repellado, como son las bases, se le llama estupo hoy en día. ¿Era esto, verdad? O sea, es que no estaban así. No estaba la piedra expuesta, sino que tenía revocado o repellado. Sí. Y este estuco que utilizaban para despegar piedra, para repellar letizos, lo hacían a partir de la piedra caliza, que esa la queman, la muelen, que hacen un polvo o un calcio, que mezclan con lo que la arena en el agua. Y acá arriba está en un altar con pintura mural, y lo estamos a la pintura, es un estuco fino, hecho a partir de que es la concha de la opción, además de morea para formar calcio, y mezclada con lo que era arena en el agua, y será todo el perro. Eso que está ahí, está reconstruido, ¿verdad? Sí, restauración en algunas partes de las que son las copas y la parte rectangular. Sí. La diferencia de los materiales también por ahí. Entonces, todos esos que se ven así como cerritos, son construcciones, ¿verdad? Sí, desde el rancho de grandes, y las chiquitas, y por lo que es la cajita de palma de abajo, ya son estructuras vigentes. Sí, porque como que aquí es cruyano, y se ve como montañitas, pero... Pero mira, es tan lisa, estoy aquí, o sea, montañita muy rara. Sí. En esta parte hay pintura mural también, y lo que es la más central. Aquí lo que es el borde de la piedra mía. Sí. Interesante como por donde queda había, había pueblos. Ajá. Salve todo sí, o el pueblo, salve todo sí, o el pueblo, salve todo sí, o el pueblo está muy rico en cuanto a vecinos arqueológicos. Aquí en el sitio lo más importante que se encuentra es esta escultura que viene aquí en la revista. A esta pieza se le conoce con el nombre que es el adolescente huasteco, que en sí es una representación del creyente de los Quetzalcóatl, adolescente. Lo que es la pieza original está en exhibición en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, en la sala 2, en lo que es la parte de cultura del Golfo. Mide un metro con 45 centímetros y tiene labrado. A lo que es un joven que me encuentra que tiene completamente desnudo, que presenta lo que es la deformación craniana, la musculación dentaria, la población aparte se expande con su lóbulo para con adornos ya sea de conchas o de huesos, se pertenece con el cetum para plumas. Parte de su cuerpo lo tiene grafiado y aparte se ha grabado, lo han descifrado y habló algo referente a lo que era la agricultura y la fertilidad para ellos. Y la misma pieza en su espalda, como se puede ver aquí en la portada de la revista, tiene un bebé abrazado en forma de ranita y viendo hacia arriba. Esta parte de la pieza representa el sol naciente y se le considera una pieza representativa de lo que es la cultura huasteca del estado y se encuentra aquí. Y como les decía, es el adolescente huasteco, que es una representación del creyente de Dios Quetzalcóatl, adolescente. Esta pieza se encontró allá arriba donde está aquella lámina, allá en la casa. En 1917 nace un hallazgo ocasionado por el accidente, porque en ese tiempo el sitio no se trabajaba con zona arqueológica, era un rancho y todo lo que era aquí estaba cubierto por tierra. Entonces lo que pasó es que cuando andaban haciendo una casa habitación en la parte más alta por ahí, a lo mejor de la rescatando la encuentran, muy completas se enteprendaban una pequeña ruptura de su nariz. Se dice que en algún tiempo lo tuvo su poder, se sabe que la tiene, se le pide permiso para estudiarla y como se considera que es una pieza importante, se le compra, porque en aquel tiempo no estaba tan legislado, lo que es la parte de arqueología, o el sombrero de la federación. Y este sitio ya se vino a trabajar hasta 1946 por un arquero francés llamado Bulfriu de Soliar, que fue el que hizo el hallazgo de esta pieza. Lo comentaba aquí el señor que en lo que es la punta, aunque en su tiempo estuvo completamente ha pintado todo lo que es la banqueta por el contorno, hay pintura moral y aquí se ven dos cuadretes, que es el de fondo claro y el de fondo rosado, y al centro de cada uno de ellos es lo que es la cara del personaje que está de perfil, viendo hacia nuestro lado derecho, controlo vemos, que en su cabeza tiene como un tocado de un penacho, a la altura de su nariz, se ve como que brota algo que va hacia abajo, eso es lo que va hacia arriba y hacia dentro, y lo menos se ha perdido. Aquí lo que es en cada uno de los rectángulitos. Sí, ahí está y se ve que baja. ¿Qué es lo como de aquí de la nariz? Sí, ¿qué es lo que me refiero? Sin tocarlo de la parte de la pintura, aquí está lo que es la carita, este es el ojo sin tocarlo, la boca es esta rayita, a la altura de su boca, aquí está como un circuito con pinturas y unas tiritas hacia abajo, esta es la orejera, y a la altura de su nariz, se ve que baja lo que va aquí y termina escurriendo hacia arriba, esta cintilla en rayitas finas, barricales, se para lo que es la parte del rostro, lo que sería el tocado que está en su cabeza. Igual acá está disparecido, pero su diferencia, el ojo circulará que tiene lo que es la elogía con la cabeza, la pego a ti, que es un personal de caricatura, la boca es un poco más grande y curvada hacia abajo, la orejera es diferente, tiene unas tiras más así muy gruesas, y lo ordena hacia su nariz, la cintilla y el tocadito. Y como les decía, este tiempo estuvo completamente pintado todo lo que es la banqueta, nada más que la mayor parte ya se perdió, la idea que nos dan es que posiblemente representarían dioses o deidades, posiblemente gobernantes, o hasta guerreros de la cultura huasteca, y según los que sean de este tipo de arte, se encuentra una técnica muy avanzada, con rasgos muy detalladitos. Ya esta pieza, por su uso se le da el nombre, que es un altar ceremonial, o un adoratorio, o bien decir el altar principal. Aquí la cultura huasteca adoraría a sus diferentes dioses, ya que se le consideran una cultura politeísta, o que tendría varios dioses, donde sobresale el dios que es Talcóatl, las diosas de la Jolteotl y el Sol. La base articular viene siendo el trono, y las mesas rondillas serían más horrendarias, o hasta posiblemente meses de sacrificio, pero nos comentan que como para el año 1100, que estuvo habitado aquí, sería poco tardío, sería poco probable que se practicase el sacrificio humano. La idea es que nos da más que nada, es que se le da solamente el sacrificio, de animales pequeños, y ofrendas de flores y de frutos. En la otra zona de alfólicia, tanto está esta pieza que tiene cierto partido, que es más bajita, pero igual consiste en base rectangular, tiene una manqueta de una piedrita o dos, de altura, a terminación en forma rondeada, y la idea es que lo hacen así, para mostrar que sería la adoración fálica, en lo que es la parte conductiva de la ciudad. La adoración fálica se refiere a lo que es la adoración al falo, o lo que es la parte masculina. Para ellos, la basera rectangular, refuerza con la voz artística del escroto, la banqueta y la extensión del pene, la terminación con lo que es el lande, simbólicamente lo que es la pieza, y dicha adoración fálica, los huastecos también nos mostraron lo que es la parte escultórica. Por aquí viene un tema que nos habla, sobre lo que es el erotismo y sexualmente a los huastecos, y bien fotografía en forma de faro sobre la parte masculina. La idea que nos cuenta la revista, es que esas piezas eran entre la herencia del suelo, simulando la formación de la tierra. Para ello, la tierra, de repente lo que es la mujer, o la madre tierra, la escultura en forma de faro sea enterrada, haría el proceso de frecundación, para que simplemente tengan la esperanza en la tierra, les daría un fruto, que en ese caso era la cosecha. Ahora que los huastecos liguen muy cercanamente lo que es la sexualidad con lo que es la parte agrícola, y por este tipo de frecundaciones. Esa escultura que está por aquí, nos cuenta que está en el Museo Regional de San Luis Potosí, en la capital del estado, y nos cuenta que consiste en un nombre, que está a rodillas, puede ser una base, y nos cuenta que la base será enterrada en el suelo, para que el hombre quedara con las rodillas a nivel de tierra, y nos dice que este hombre cuando está a rodillas, se está autosatisfaciéndose, o se está masturbando. La lectura que le ando a la pieza, se estará mostrando, en la forma que se le regala la semilla, que acaba de la parte humana, que mete el semen, es que nos repulsimos, el hombre cuando se autosatisface y rega el semen, rega la semilla, fecunda la tierra, y la tierra le da un fruto. Cosa muy natural, si nosotros ligamos, con lo que es la parte de la repumana, nada más que depende del foco, con un cierto amor o doble sentido, no lo puede entender. En esta área, este ovalito es el ojo, aquí está redondedito la nariz, la interior está muy raspadita, lo que es la boca y su barbilla, el tocado viene siendo este, que termina escurriado hacia allá, y todos estos tragos que están aquí, es el ataviado o el traje del personaje, todos sus rectangulitos, con las U, o sea que era un, por todo lo que es el tocado, y el traje ese, era una persona de buena importancia, en el que es el nivel de la turco, o en el gobernante, este medio círculo que tiene con unos petalitos, le llamo yo, por su nombre, es lo que es el cerebro, que tiene un bastón de mando, que se policiera poder usar aquí, y la mano de alguien haciendo esto, que está empuñándolo, tengo los dentistas que están aquí, empuñando al bastón de mando. Aquí es otro personaje, es una calavera, un rostro escarrado, este es el ojo, el hueco del ojo, el mastilaje, por la de arriba pues, este era su tocado, por aquí está, es una greca de caracol muy bonita también, y por aquí está otra persona también, acá algo blanque, si no se alcanza a ver lo que es sin tocarlo, el ojo, la boca granjita, la orejera con pintura al centro, medio círculo que tiene como flujo, y este, la orejera, hace sus fracos pintura, y todo lo que se adornan en el cuadrete también, que lo tiene. O sea que esas son pinturas, verdad? Se le llama que es un altar secundario, dedicado a la vida, porque estaría recién de su hora al nacer, por las mañanas, por el este, ¿sí? Y si estamos aquí, y estamos aquí a la izquierda, es una pieza que hace fuego, forma conjunto con esta estructura, y aquí no hay iguanas, oiga? Sí, oiga, ¿an ataponas? ¿A la plaza? ¿sí? ¿Por qué, oiga? Es que fui a Mérida, y allá andan en las iguanas, por todos lados. Mira, aquí hay un montoncito blanco, que se ve allá, en aquella escalera, en la tierra, son las iguanas, y cada vez se las tapo, y las vuelven a sacar otra vez. Miren, esta pieza que está aquí, hace fuego, forma conjunto con la de aquí al lado, este es un altar secundario, dedicado a lo que es la muerte, porque tiene escalones clavistas, y se lo cansa, cuando el sal se oculta, muere, hacia el oeste. La idea que nos dan, sobre los altares, es que estaremos dando, lo que para la cultura guasteca, sería el nacimiento del sol, por las mañanas, y la muerte de las terceres, porque para ellos, el sol nació por la mañana, hasta moriría, y así iría cambiando, día con día de soles nuevos. También este altar, se refiere como que es un altar, llamado, son panfli, y en son panfli, lo digan como que es un altar, de ofrendas, de cráneos humanos, de manera ritual, o hasta como un trofeo de guerra, y la revista nos comenta, y los cercheros nos dicen, que en lo que es el estúco original, y presenta cuatro huecos, redondaditos, en donde se supone, que en aquel entonces, estuvieron algunos postres, huastacas incrustadas, sobre los cuales se ponen, cráneos humanos, que pertenecerían, a guerreros, que habían venido a combater, contra la cultura guasteca, y allí es morta en la batalla, en ese tiempo, tienen el costumbre, de tenerse el recuarento, para poner como ofrendas, como otros juegos, según por que dicha práctica, la ligarían con lo que es la fertilidad, y también porque ellos agarrarían, que es un dios murciélago, al cual llamaban, sinacatl, y los consideran que un dios, cercenador o mutilador, entonces era la forma de rendir culto, un escenario, un tipo de templete o ente animado, se supone que en la parte más alta, se llevarán a cabo algún tipo de danzas, en alguna festividad ceremonia, y que violación ha sido un poco más elevado, para que la población, que estaría en este nivel de patio, lo viera un poco hacia arriba, supuestamente manejándole, de alguna forma subliminal, para que la gente sintiera, sin que le dijera la diferencia, entre los que es la parte terrenal, como un de ellos, y la parte ceremonial o religiosa, estaría dando cabo allá arriba, nos comenta que allá arriba, andarían ya somos hombres o mujeres, muy ataviados, muy adornados, posiblemente con algún tipo de tocado, orejeras, narigueras, posiblemente pintura ornamental, y alguna vestimenta elegante, adecuada, a la sociedad que va realizando siendo tesla, y mira. Entonces aquí abajito, hay un rectángulo alto, dos rectángulares, y de este lado a la derecha, hay seis circulitos, acá no son formas de hacer circulares, rectangulares, se le da el nombre, que son tumbas, se entierran, de goberantes, nos comenta que cuando se excavó, lo que la montaña que cubre esta pieza, se encuentran en estas estructuras, ya son simpulas rectangulares, hacen estudios, expansión, son de la técnica, de un metro sin costado, y en forma de ganar lo que se sondea, y de aquí de abajo se rescatan restos humanos, que presentan en la deformación craniana, lo que es la mutilación dentaria, a los cuales encontraron la posición fetal, como está en la mesa del vientre, a monedictus plía, orientada a hacer el nacimiento del sol, según la posición fetal, se refiere a que lo hayan hecho posiblemente, recordándonos del nacimiento, o porque probablemente, pensaba después de la muerte, habría como una extensión de la vida, o alguna continuación, y la orientación del nacimiento del sol, mostrará el culto de la reina del sol, como un dios importante que ellos tendrían, o al fuego de salarían, entonces, que serían tumbas, pero serían tumbas solamente de gobernanza. Esta es la zona arqueológica de aquí, de este lugar, y es lo que se puede presentar, y pues ahora sí que, como dicen, ahí están las inscripciones, tienen algunos significados, y ya sabemos, que en la agnosis, se aprecia mucho, el caso de la sexualidad, que luego no, a veces no se entiende, pero la sexualidad, para los nativos, era lo importante, era la clave, para la vida de ellos, la tomaban como algo muy serio, completamente serio, no como hoy que, aquí vemos este círculo, que según esto, conforme, se iba uno retirando, y, combinándolo, con esta esquinita, que apunta, según se iba, ocultando el sol, pues iba apuntando, pero claro, que luego el sol, se iba inclinando, para un lado, o para, el otro, y ya era, una, manera de saber, si, se iba, a veces a llover mucho, o iba a llover poco, y ya de acuerdo a eso, pues cosechaban, o sembraban, la semilla, que se necesitara, el sol, se iba ocultando, ya, se iba conociendo, de donde, pues si, como iba a llegar el agua, como iba a ser, la forma de la lluvia, y, y para eso, pues se iba, a sembrar, lo que, se diera de verdad, así que, es muy, está muy interesante, estas zonas arqueológicas, y como les digo, tenían, los antiguos, tenían sumamente, muy alto conocimiento, de lo que era la naturaleza, porque precisamente, con ellas, se relacionaban, vivían, en medio de la naturaleza, y, en lo que era sexual, pues, respetaban mucho al sexo, no, es como hoy, que, ya, todo mundo, hasta, hace bromas del sexo, y, pues ya, ya hacen un batidillo, de sexual, y no es como antes, que simplemente, lo usaban, para, como algo, ritual, para, tener hijos, y, eran tan respetuosos, en la procreación, que, tenían, sus reglas, para hacer sexo, y, para, criar a los, hijos, para respetar, de hecho, a la mujer, en, lo que era, el aspecto, el aspecto sexual, no, eran como hoy, que ya, al sexo, lo toman, como, hasta, de cosa, de placer, y de diversión, de diversión, y, de diversión,